¿Nombre tuyo? Sí, buenos días. Coronel Licenciado de Barito de Rincón Tejeda, Director Regional de IGC de Puerto Plata. La Semana Santa. Semana Santa 2024. Ya pasó. Sí. Y fíjense, estas son las motocicletas que hemos retenido a partir del jueves de la Semana Santa, que no cumplen con los requerimientos de utilizar su casco protector seguro, no placa. Y son las instrucciones entre el señor director, el general de brigada, general de la Cruz Osoria, de que todos los ciudadanos anden con toda la documentación requerida. Sí, es por la ley 63-17. Sí, correctamente, la ley 63-17, que es que regula el tipo de transporte y cómo deben transitar los ciudadanos a la hora de andar en un vehículo, tanto de cuatro neumáticos. En sentido general, un vehículo de motor. ¿Cuántos motores hay? ¿Como 200 o 300? Sí, tenemos ciento y pico de motocicletas que han sido retenidas. ¿De jueves hasta el lunes? Correctamente. A partir del lunes, todo el que presenta la documentación requerida, se le da devuelta su documento y igualmente se le van a devolver sus motocicletas, siempre y cuando cumplan los requisitos. El operativo sí siempre está diariamente en Puerto Plata. Sí, es inquietud de nuestro señor director de que continuemos la operatividad, de forma de minimizar los accidentes que llevan el luto a la familia dominicana. ¿Cuántos motores, carros? Hasta el momento tenemos una casi doscientas motocicletas retenidas, tres camiones y vehículos que ya están, pero ya hay algunos vehículos que están ahí, pero es por asunto de deslizamiento y esas cosas, que realmente no han sido retenidos por nosotros, sino que bajo nosotros la carga de mantener la protección de ellos. ¿Ya han tenido el operativo, tanto en Sosuba, Puerto Plata, Cabarete? Correctamente. Esta es la tercera vez que me corresponde direccionar lo que es el tránsito de esta región. Ya tuvimos aquí en el 2015, tuvimos en el 2019 y ahora. Un llamado a la ciudadanía. Mantener la prudencia, recordar siempre que esta no es la primera ni la última Semana Santa y que sus familiares lo esperan. ¿Qué nombre? Coronel Lic. de Barito Rincón, Director Regional de IEC Puerto Plata.